Pero hay muchos que se quieren ir para Uruguay a vivir, una de ellas, por ejemplo, Juanita Viale, Susana Jiménez, que va y que viene, pero está más que instaladísima en la Mari, ¿quién más se quiso ir a vivir para allá? Hay un montón, Flopi Tesouro está renegando porque no sacó la ciudadanía antes, el Negro Oro, este... Pero ahora hay un anuncio de la calle Pou, que en un principio había habilitado el ingreso de todos los argentinos, pero ahora hubo un pasito para atrás. Sí, porque, bueno, a ver... Pero para los turistas. Para los turistas. Para los turistas, claro. También, la calle Pou quiere capitalizar todas las inversiones que puedan llegar de Argentina, para eso no va a haber mayores restricciones. El verano, ayer justamente en un encuentro que se hizo entre España y Uruguay, un encuentro virtual y demás, el propio la calle Pou habló sobre que están analizando qué va a pasar en el verano, porque recordemos, Uruguay recibe sobre todo turismo argentino y brasileño, ¿no? Este, bueno, en principio dice, estamos estudiando porque posiblemente las fronteras no las podamos abrir por una cuestión epidemiológica. Y hay que decir un dato importante, Uruguay le ha ido relativamente bien con el tema del coronavirus, ha tenido en total 1.900 casos, muy pocos y 46 fallecidos. Es muy bajo, pero una población de 3 millones y medio de habitantes, y más teniendo en cuenta que está rodeado de Argentina y de Brasil. Así que, si es más o menos la población de la capital federal, fijémonos las diferencias entre uno y otro. ¿Qué hizo Uruguay? Justamente hoy una revista británica destaca el ejemplo uruguayo, cerró fronteras rápidamente, paralizó actividades, aunque no la circulación de la gente. Este es un dato para tener en cuenta, no la circulación, sí paralizó las escuelas y demás, pero bueno, también, al ser una población más reducida y cuando cerraste la frontera, lo podés controlar. Es más fácil de controlar. Pero si quieren, vemos lo que dijo el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, acerca de qué pasará en el verano. A ver. Pero se nos viene una decisión bien difícil, bien difícil, que atenta directamente contra una base económica importante del país como el turismo, y los españoles saben lo que es el ingreso de divisas por el turismo. Nuestro principal suministro de turistas es la Argentina. Y en el mes de diciembre debería de empezar nuestra temporada estival, y hoy no estamos con las condiciones de asegurar que vamos a tener las fronteras abiertas con la Argentina y con el Brasil. Los casos a este momento son 1.927 casos totales, 247 activos, 46 muertos y 1.634 recuperados. Exactamente. 1.927. Es un buen resultado, de hecho hubo alguna comparación que se hizo con Panamá por una cuestión poblacional de cantidad de población, y Panamá tuvo 100.000 casos, ¿no? Tiene 4 millones y medio de habitantes, tuvo 100.000 casos contra 2.000, pongámosle que tuvo Uruguay. Está creciendo, por ejemplo, en el día de ayer hubo 10 casos en Uruguay y ningún fallecido. El día que más fallecidos han tenido fueron 2, ¿no? Fíjense la diferencia. Por eso se entiende entonces la postura de la calle Pobo en esto de no abrir fronteras, porque temen que se desmadre la situación. Totalmente. Tomemos como ejemplo, y lo hicimos siempre, lo que está pasando en Madrid, después del periodo de vacaciones de verano. Y un dato importante, porque mucho se critica aquí el tema de, digamos, cómo la política en cierta medida siguió las instrucciones de los médicos. Lo que dijo también ayer la calle Pobo en este diálogo, incluso donde estuvo Felipe González del lado español, fue que hay un equipo de epidemiólogos, de científicos que están analizando el plan verano. Es decir, fíjense, le está dando obviamente una dimensión importante y decisiva a justamente quienes tienen un conocimiento científico para ver qué es lo más conveniente. Con esta paradoja, Uruguay necesita en su economía del turismo y particularmente el turismo argentino. También el turismo brasileño. Pero si uno mira hoy cómo está la zona sur de Brasil, con un altísimo nivel de casos de contagios, de coronavirus y demás, digamos, se le pone muy difícil la posibilidad de una apertura a Uruguay, tanto de la frontera con Brasil como con la República Argentina. Bien. El minuto, ¿qué tenemos? Bueno, hoy empieza la Asamblea General de Naciones Unidas de una forma inédita. Inédita. ¿Por qué? Porque básicamente va a ser virtual. Por primera vez en estos 75 años cumple hoy las Naciones Unidas. Histórico, como todo en esta época de pandemia. Exactamente. Los presidentes mandaron sus mensajes grabados, incluso Alberto Fernández mandó el sucio. Va a estar alrededor de las 6 o las 7 de la tarde. Pero de 2.500 asistentes, 2.500 asistentes que año a año hay en la Asamblea General de Naciones Unidas, ahí estamos viendo las imágenes en vivo que llega. Este año solamente van a estar presentes 210 personas, que es un delegado por país más parte de la Organización de Naciones Unidas. Pero bueno, apunta este año al tema del multilateralismo, algo contra lo que protesta Donald Trump, y también el tema medioambiental, derechos cívicos y demás. Pero ya Donald Trump medio como que dijo, no, si van a hablar de ese tema, mucho no me interesa, aunque su mensaje lo va a dar porque él es anfitrión, se supone. Como responde. Así que bueno, pero una Asamblea General de Naciones Unidas virtual. Gracias, gracias. Estamos en minutos con eso, Gabi. ¿Cómo no? Gracias. Gracias.